¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Cuánto se gana en YouTube? Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los YouTubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá en este canal te invito a que veas el video completo hasta el final y si te gustó alguno y te pareció interesante suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre Marru. Ella es una YouTuber española que hace videoblogs sobre sus viajes y también nos cuenta anécdotas de su día a día entre otros temas que podrás ver en su canal y cada uno de sus videos son únicos, divertidos y entretenidos. Ahora vamos a comenzar a leer lo que nos aparece por acá arriba. Aquí dice que tiene 710.000 suscriptores, ya que estoy por acá me voy a suscribir a su canal para apoyarla y de una vez voy a activar la campanita de notificaciones. Ahora bajando podemos ver sus videos más recientes. Entre sus videos más recientes tenemos el primero que se llama Las voy a echar de menos que tiene 109.359 vistas hace 6 días. Español hablando argentino durante 11 minutos que tiene 87.790 vistas hace una semana. No te estoy creyendo, tiene 127.980 vistas hace dos semanas. Un verano de amigos, mojitos y autocines que tiene 123.880 vistas hace tres semanas. Y por último, A veces mi vida parece una película. Que tiene 206.656 vistas hace un mes. Ahora vamos a ir a sus videos más antiguos. Y entre sus videos más antiguos tenemos el primero que se llama 23 cosas sobre mí. Que tiene 137.779 vistas hace cuatro años. Creando fotos Tumblr tiene 39.036 vistas hace cuatro años. My Summer Morning Routine que tiene 54.059 vistas hace cuatro años. Tag de la hermana que tiene 50.164 vistas hace cuatro años. Y por último, Summer Runway Lookbook que tiene 10.221 vistas hace cuatro años. Como se pudieron haber dado cuenta, ella comenzó a subir videos ya hace cuatro años. Así que lleva bastante tiempo por acá. Y espero que le siga yendo muy muy bien. Y ella también hablaba sobre story times, sobre hauls de ropas, entre otras cosas más que le pasaban en su día a día. Como lo hace actualmente. Ahora vamos a ir a sus videos más populares. Entre sus videos más populares tenemos el primero que se llama Me hago pasar por Millie Bobby Brown. Que tiene 4.8 millones de vistas hace un año. Millie Bobby Brown ha vuelto a Omegle. Tiene 2.3 millones de vistas hace un año. Odio que me venga la regla. Tiene 1.3 millones de vistas hace un año. Me hago pasar por Millie Bobby Brown, especial Navidad. Que tiene 1.1 millones de vistas hace ocho meses. Y por último, una semana conmigo en mi primer año de universidad. Que tiene 865.547 vistas hace nueve meses. Realmente espero que la apoyen y que vean cada uno de sus videos. Porque sé que les va a gustar bastante. Y ahora vamos a irnos a la página de Social Blade. Acá en esta página nos muestra las estadísticas del canal. Y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal. Quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet. Colocando el nombre del youtuber que más les guste. Y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí podemos empezar a leer la información que nos aparece por acá arriba. Acá dice que ella tiene 192 videos subidos. Que tiene 710.000 suscriptores. Que tiene más de 54 millones de vistas totales en todos sus videos. Dice que ella es de España. Que su tipo de canal es entretenimiento. Que ella creó su canal de YouTube el 17 de agosto del año 2011. Ella también está en el puesto 900 en el ranking de su país España. Por acá también nos dice que ella ha tenido mil suscriptores en los últimos 30 días. Y que esto ha disminuido un 66,7%. Por acá nos dice que al mes ella ha estado ganando desde 245 dólares hasta 3.900 dólares. Por acá al año ella ha estado ganando desde 2.900 dólares hasta 47.100 dólares. Y por acá arriba nos dice que ella ha estado teniendo 980.559 vistas en los últimos 30 días. Y que esto ha disminuido un 5,5%. Espero que la conozcan mucho más. Que la sigan apoyando. Y que a ella le siga yendo muchísimo mejor por acá. Y también espero que llegue pronto a su millón de suscriptores. Y también quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ella puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Y antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que este cuadro que nos aparece por acá abajo. Que nos está apareciendo por acá. Vamos a acomodarlo. Nos dice que... Y nos muestra cuál es el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí nos dice que al día en promedio ha tenido más de 34 suscriptores, ha tenido más de 32.000 visualizaciones y que con eso ha estado ganando desde 8 dólares hasta 131 dólares. También nos dice acá abajo que semanal en promedio ha tenido más de 238 suscriptores y también con eso ha tenido más de 228.000 visualizaciones y que con eso ha estado ganando desde 57 dólares hasta 915 dólares. Y por último, acá en los últimos 30 días, dice que ha tenido más de 1.000 suscriptores, también ha tenido más de 980.000 visualizaciones y que ha estado ganando con eso desde 245 dólares hasta 3.900 dólares como nos está apareciendo por acá arriba. Y ahora sí, sacamos la calculadora y colocamos esta cantidad que nos aparece por acá y escribimos 980.559 y lo vamos a dividir entre 1.000. ¿Por qué entre 1.000? Porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones. Ahora lo vamos a dividir entre 2.000. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le damos igual y lo tenemos que multiplicar por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas la estén viendo a ella, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido ella le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que sube, que es entretenimiento, su CPM podría venir siendo por 1.5. Entonces escribimos 1.5. Y ahora sí podemos ver cuánto ella estaría ganando al mes. Bajamos y le damos acá. Entonces vendría siendo 735 dólares. Y ahora abrimos nuevamente nuestra calculadora y escribimos todo este monto que nos aparece por acá. Si queremos saber cuánto ella ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube. Escribimos 50 millones, 54 millones, 324 mil, 244. Entonces vendría siendo 54 millones, 324 mil, 244. Y lo dividimos entre 1.000. ¿Por qué entre 1? Porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones. Le damos igual. Lo dividimos entre 2. Y luego tenemos que multiplicar este resultado que nos aparece por acá por su CPM. Que como dije anteriormente vendría siendo por 1.5 dólares. Y ahora podemos ver cuánto ella estuvo ganando desde sus inicios. Bajamos y le damos igual. Entonces esto vendría siendo lo que ella estuvo ganando. Que vendrían siendo 40.743 dólares. Entonces lo colocamos hacia una calculadora por acá. Y podemos ver que son muy buenas cantidades. Y espero que le siga yendo excelente. Y que siga ganando muchísimo más. Y que siga teniendo muchísimo más suscriptores. Y me gustaría que me dijeran en los comentarios. Que ustedes harían con esta cantidad. Y si ustedes pensaban que ella estaba ganando esto al mes. Y recuerden que esto es un estimado según lo que la página de Social Blade. Nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá. Y espero que la sigan conociendo más. Porque sé que su contenido les va a gustar muchísimo. Y antes de despedirme. Quería comentarles que este canal se creó. Para animarlos a que hagan lo que más les apasione. Y si les gustaría crearse un canal de YouTube. Espero que lo hagan y sigan sus sueños. Porque si ustedes saben que pueden hacerlo. Háganlo. Crean en ustedes mismos sin rendirse. Y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Tanto como yo disfruté grabarlo. No olviden suscribirse a mi canal. Darle like. Activar la campanita de notificaciones. Y lo más importante. Déjenme en la caja de comentarios. Sobre a qué otro YouTuber les gustaría. Que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.